Un fuerte golpe en la cabeza, sí, sí, sí. ¿Toma el tema del cráneo? Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Y le pusieron un engrenaje para que despida el líquido, digamos. Hay algo bueno que hoy se le sacó el cuello ortopédico. Eso es una evolución del estado de salud de él, que está teniendo fuerza. Sí, está recuperando fuerza ese, sí, sí, sí. Le sacaron, sí, el cuello ortopédico, ya le sacaron, sí. Entonces, por esas mismas razones, ellos quieren que vaya avanzando un poquito más y ir despertándole para saber, porque ellos tienen que seguir haciendo más estudios para saber cómo esto va a seguir evolucionando, digamos. Que si quedan secuelas o no, porque lo importante ahora es que él despierte. Eso es lo más importante. ¿Seis años tiene? Seis años tiene, sí. ¿Él se cayó de cabeza? ¿Cómo se cayó del micro? No, no sabría decirle cómo cayó, porque yo lo único que sé es que el colectivo venía y estaba en movimiento, fue cuando él cayó. ¿Ya estaba llegando la parada? Fue antes la parada que las puertas estaban abiertas. El chofer conducía con las puertas abiertas antes. El chofer se quiso dar a la fuga según los testimonios de los vecinos que iban en el colectivo. ¿Con quién también estaba el chico acompañado? Con mis otros cuatro hijos. ¿Usted venía con sus cuatro hijos? Con mis tres hijos, en realidad. ¿Tenía uno en el brazo? Sí, tenía una beba de un año y medio, de un año y dos meses en mi brazo, y atrás mío estaba mi nena de cinco años. Y atrás de... ¿cómo se llama? Porque todos veníamos sentados a la hora de bajar, pero yo toqué dos veces el timbre avisándole que las puertas estaban abiertas. Y la tercera fue cuando queríamos bajar. ¿Y frenó y se cayó el chico? No llegó a frenar. ¿Cayó en marcha o...? Cayó en marcha cayó. No llegó a frenar. ¿Con la puerta abierta? Con la puerta abierta. Cayó en marcha. Nunca frenó, porque si no me iba a bajar yo también. ¿Y después que cayó, siguió la marcha? Sí, siguió la marcha. Nunca se detuvo. Porque no le daba para frenar. No estoy diciendo que venía a una velocidad excesiva. Estoy diciendo que venía a un poquito más de lo normal. Claro. Como porque no podía. Entonces, si venía bien, iba a frenar en el momento que tenía que frenar. ¿Venían otros pasos? Sí, venían, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No sé si llegaron a ver o no. Yo lo único que sé, cuando cayó mi hijo, me entré en sedesperación. Un señor me ayudó a recogerlo, todo, porque mi hijo se había desmayado. Y bueno, él me ayudó a reanimarle, sí. Están esperando con mucha ansia las 72 horas, un parte definitivo y la evolución. Esta es la información que están queriendo obtener ustedes del hospital. Y pidieron a los médicos que esperen. Sí, eso exactamente, así es. Nosotros estamos esperando, sí, continuamente, pidiendo a Dios continuamente para que esto evolucione lo más pronto posible, que él salga, que él se recupere lo más pronto posible, digamos. Y yo le dije a la doctora, hablé con la doctora y le dije... ¿Qué doctora le dijo? La doctora Acuña. Acuña, la doctora. ¿Qué le dijo la doctora? Yo hablé con la doctora y le dije, encima ella me contuvo en su momento cuando ella me contó, el doctor también, el termotólogo, en este momento no me acuerdo el apellido, que ellos asistieron, cuando asistieron con mis hijos, me explicaron cuando me dieron el parte médico, en las condiciones, cuando él entró. Entonces yo le dije a la doctora, no es la responsabilidad de ella, pero sí dejo todo, la vida de mi hijo dejo en sus manos. Y que primeramente estaba Dios y después ella, que ella iba a hacer todo lo posible para que mi hijo se recupere. Y yo estoy viendo en eso, en ella. En Dios, primeramente en él, que me permitieron que entremos a orar y todo, para que él evolucione más rápido. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Qué es la causa que el chofer paga lo que hizo? Sí, yo pido justicia por lo que, que esto, que haya justicia, que esto no quede así como si nada. Porque hoy le pasó a mi hijo, mañana puede pasar a cualquier otra persona. ¿Fue una negligencia el chofer? ¿Qué entrega? Fue una negligencia del chofer, fue totalmente, porque él no tenía por qué venir con las puertas abiertas. Por más que haya calor, si siempre se va, si el colectivo siempre viajamos, viajamos con las puertas cerradas. Nunca viajamos con las puertas abiertas. Ayer, por ejemplo, cuando tuve que hacer unos trámites, todos los colectivos iban despacio, todos los colectivos iban con puertas cerradas, iba a tocar a timbre y recién abrían. ¿Por qué no hicieron ese día cuando mi hijo venía en el colectivo? ¿Por qué no hicieron ese día cuando mi hijo venía en el colectivo?